Bueno, ya también se baila, se goza Su madre tuvo la culpa, en la penales de mi voz Y con esa madre lidera que a mí me abrazó Su madre tuvo la culpa, en la penales de mi voz Y con esa madre lidera que a mí me abrazó Su madre tuvo la culpa, en la penales de mi voz Su madre tuvo la culpa, en la penales de mi voz Pensaría que le brotaba yo Esperanza que le ruegue Que su tiempo ya se acabó Pero cuando salga la corión Me duele a hacer una bulla Que se escuche en todo una barca Y dice Me duele a hacer una bulla Que se escuche en todo una barca Si no mató a la culpa Ella que la desanimó Ella lloraba Que se escuche en todo una barca 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 Oiga, Saurosul, esta gran agrupación que tenemos aquí ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!